Queremos que todo el mundo salga muy bien Sin que muevan las manos Las manos arriba, por favor Arriba, quietas Quietas para que la foto salga bien Ahí está, ahí estamos, ahí estamos Venga la foto, venga Eso, más arriba, más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Los que están hasta allá atrás Más arriba, más arriba Y a la cuarta de atrás Iniciamos a la danza, dice Un, dos, tres Venga, 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 venga Eso va Y cerramos con un escándalo De las ventajas, por favor Ya, ya se está Ya está calentando Eso ya, muchísimas gracias Un saludo para nuestros hermanos Amigos del equipo de sonido También que hoy está presente Dándole con todo lo mejor De la música grabada Para todos en esta noche Ok, vamos a dedicar a esa canción Es uno de los temas que tenemos Muchos amigos para todos ustedes Dedicados para toda la gente Cumbiambera Para toda la gente Que le gusta mover Todo el cuerpo Hay a quienes les gusta mover Nada más de la cintura La rodilla Hay a muchos que les gusta Es que mover todo el cuerpo Así que Esta rodita Se andoja para bailar Como ustedes quieran Cumbiamberos Puebla Al ataque La calle de azúcar Se presenta Vamos a bailar No, no, no Así que Por la gente No, no, no Lo você está No, no No, no Sí Y No No Es algo que Lo viejo 構ito Más arriba, más arriba, agarra su pareja, por favor, agarra su pareja, por favor, que da usted la confianza que todo el mundo baila, ¿listos? Cuando suene la cordona, mueve el cuerpo, y viene llegando, viene llegando, ¿listos? Ya está aquí, ¡listos! 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 ¡Más arriba! ¡Fuera! ¡Este ciudad! ¡Mesa! ¡Esa! ¡Tres, dos, cuatro! Y este es el sabor El sabor que recorre todo mi gente ¡Así se venga! ¡Así se goza! ¡En la fiesta! ¡San Juan lo tengo! ¡Baila cumbia! ¡Baila cumbia, goza cumbia! ¡Visto! Con las manitas arriba ¡Vas a las manitas arriba! ¡Arriba! 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 ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Serves arriba! ¡Mesa aquí arriba! ¡Venga! ¡Venga! Y cuando suene el acordeón verde ¡Va a bailar! ¡Avantar! ¡Avantar! ¡Listo! Y viene Y viene llenando Se va acercando Se va acercando Se va acercando ¡Ya que puede ser! ¡Va a bailar! Se va acercando Se va acercando Así se vive, así se ve Así se vive, así se vive Gosa, me goza Y las palminas arriba Las palminas arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Más arriba, más arriba, más arriba Venga Uro ¡Sabor! 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 ¡Y otra vez! Queremos ver quién es el mejor de los dos de esta noche ¡Ok! ¡Al sonido de la corduilla! ¡Movemos al cuerpo! ¡Nas está hermosa la plaza! ¡Para la unión de sonideros! ¡En todo un equipo! ¡Vamos ahora! ¡Vamos para allá! ¡ ¡Vamos, vamos para allá! ¡Vien этот Divino! ¡Ya está hermosa! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a bailar!